Un error en la defensa de Diego Caña y el primer tanto que lo va a marcar el chileno Sánchez. Apenas iban 8 minutos del primer tiempo y Vélez ya estiraba la diferencia a 1 a 0, 4 a 0 si tenemos en cuenta el primer partido. Pero enseguidita Caña se recuperaría de su error, Mazzoni que la cabecea y el 1 a 1 y el festejo de la gente de Independiente. Que tenía esperanzas porque todavía quedaba mucho tiempo por jugar, claro tenía que remontar 3 goles en contra. Una jugada, Usuriaga, la pelota que llega y que la saca es uno de los defensores. Jorge Burruchaga que patea de lejos, Daniel Garnero y la pelota que se pierde por el palo izquierdo del arquero Chilabert. Vélez seguía el ataque, Pablo Rochen, la pelota para Islas, la defensa de Independiente que se complica. El toque atrás y el Turu Flores que pone el 2 a 1. Ahí estaba Ramírez, el pase atrás que lo deja solo a José Flores y pone las cosas 2 a 1 para Vélez. Llegaría al centro Pompei, la pelota que pasa por todo el área. Sánchez Islas, espectacular en esa tapada el arquero de Independiente. Jorge Burruchaga una vez más, Usuriaga y la pelota que sale desviada. Ya estamos en el segundo tiempo, Vélez al ataque, el centro Sánchez y la pelota que pasa bastante cerquita del ángulo izquierdo de Islas. Un remate desde afuera, otra vez Islas que tapó varias. Llegaría al centro Islas una vez más y Vélez seguía insistiendo, buscaba un nuevo gol y espectacular el remate de Pompei. La pelota que se estrella en el poste y la pelota que después se termina yendo fuera de la cancha. La gente de Independiente se ilusionaba pese a no tener situaciones de riesgo hasta que llegaría este centro. Llegaría al centro de Usuriaga y Pablo Rochen que pone las cosas 2 a 2 y un poco de esperanza para el equipo de Independiente. El cabezazo de Flores, Islas una vez más el arquero de Independiente que sacó varias situaciones de gol. Garnero y Chilabert que detiene con tranquilidad el remate.